713 d.C. Año 91 de la Hégira. El encuentro de Tarik y Musa me causó cierto asombro. El respeto mutuo es evidente, pero entre ambos se respira un aire de competencia y rivalidad. El califa ordenó a Tarik y a Musa volver a Damasco, pero ellos se negaron a que se les arrebatara la gloria. Dividieron su ejército, Tarik atacaría al norte y Musa se centraría en Zaragoza. Al reconocer nuestro poder, un señor visigodo de la región, Teodomiro de Murcia, decidió apoyarnos. Con su fuerte ejército y próspera economía, Murcia será una valiosa aliada. Por desgracia, se ha sumado un peligroso enemigo, Pelayo de Asturias, un noble visigodo que ha transformado a una pobre resistencia en un formidable adversario. Reúne un gran ejército en tierras asturianas y está listo para atacar. Si sorteamos la tormenta que está por venir, con la bendición de Alá conquistaremos todos los territorios hasta la Septimania. Bueno, parece que se viene complicado. Estos tres de los castillos de Zaragoza y Narbona. Pistas. El ejército Omeya-Bereber puede avanzar hasta la edad. Los ases están divididas y no pueden comunicarse de interés. Puedes ignorar al reino de Asturias si lo decías, pero el control de ejército. La estrategia, sí, vamos a darle. El mar Mediterráneo es una abundante estrategia, explorada. Muy al sur, existe el reino de Ciudad de Murcia. Ciudad de Narbón se ubica en el extremo noroeste del mapa. La infantería respaldada por la caballería liquida y su fuerza naval moderada. El reino de Asturias constituye por mucho las peores amenazas. La ciudad de Zaragoza y el cruce de Oriente de Río. O sea que vamos a tener que entrarle primero a Zaragoza. Los lobareños Nuestros ejércitos están listos para atacar a lo largo del Valle del Ebro y hacia la Septimania. Zaragoza y Narbona se interponen en nuestro camino. ¡Que sientan la furia de nuestros ejércitos! ¿Qué pasa? Mi señor, Teodomiro de Murcia nos ha jurado lealtad y promete enviarnos tributos y soldados periódicamente. No, 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 no. Y... ¿Qué es esto? El Jnejto No, no hay que ver qué es esto No, no tengo nada acá No, no hay mucho Acá 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 Acabo de pasar Vamos a pasar ahora Hacapá 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 Hoca Ustedes A... Hoca Hacapá A ver cómo lo vamos a plantear. De hecho, no voy a mandar a todos. No tengo exploradores acá. Tengo salida para acá. Listo, nos vamos a bonificar ahí. Lo tenemos por acá. Todos encontrarán acceso. ¿No? ¿No? Listo, listo, listo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Levadero. Vamos empezar a sacar. Vamos empezar a sacar. Vamos empezar a sacar. Vamos empezar. Vamos empezar a sacar. Vamos empezar. Vamos empezar. Vamos empezar. Vamos. 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 Nooo No con lo que me entraron no mas No con lo que me entraron no mas Te daremos lo que podamos para apoyarte en tus batallas No con lo que me entraron no mas Vamos muchachas, no me voy a hacer eso por hacer eso Esfumada que me pegaron acá Trabajo No con lo que me entraron no mas No con lo que me entraron no mas No con lo que me entraron No con lo que me enterran ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos destruido el Castillo de Paragotas! ¡Suscríbete! 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 ¡Pluto otro, come! ¡Asplان bene! ¡Suscríbete! ¡Señige! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! Te daremos lo que podamos para apoyarte en tus batallas. No se da miedo. Vamos a empezar a abrir todos los caminos que podamos. ¡Suscríbete! 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 Ya no sé dónde siguen sacando. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde mía? ¿Dónde mía? Te daremos lo que podamos para apoyarte en tus batallas. ¿Dónde mía? ¿Dónde mía? ¡Dónde mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!